Estamos activos. Señores, como ustedes entienden, Arcángel lleva una guerra con Anuel, la cual ha salido airoso en todo el sentido de la palabra. Y ahora quiere terminar la pelea y hace reto millonario a Anuel AA. Quiere terminar ya formalmente la guerra después de esas tres canciones que acabaron con Anuel. Y dice el exponente de música urbana, Austin Santos Rosas, que le propuso un millonario reto al reggaetonero Anuel AA. Ya que el segundo dice que están haciendo, ya que según dice Anuel, pues según dice Arcángel, Anuel está haciendo pataleo con los sondeos en los programas que en todos dicen quién ha sido el ganador y todos salen que Arcángel. Anuel dice que están haciendo fraude con eso. Y por eso pues dice que está haciendo pataleo Arcángel y los reta a ese reto, valga la redundancia. Así que vamos a ver el video para escucharlo de su propia voz. Que según las encuestas que hacen ustedes y en los podcast se manipulan, porque cuando no te favorece ninguna, ya es manipulado. Y vamos a buscar un medio serio, que no es que yo estoy diciendo que ustedes no son serios, de ocho, ustedes son los únicos medios que a mí me gusta hacer. Ya yo te he explicado por qué no jodo con la gente de arriba, porque son bien amarillistas, ¿entiendes? Bien porquería. Y vamos a hacer una encuesta. Y si tú, el que gane, vamos a apostar un millón de pesos y vamos a donarlo. Yo no quiero esos chavos. Vamos a donarlo, papi. Hay un montón de fundaciones que le hace parte a ese milloncito. Le damos 100 a los del cáncer. Le damos 100 a par de hogares de mujeres maltratadas, de niños huérfanos, con un millón de pesos. Con un millón de pesos, aquí en Puerto Rico ayudamos más de 20 hogares. Pero entra, vamos a entrar. Ahí están las declaraciones que le dio al molusco, más de tipo más desagradable. No me cae bien el molusco. No, pero a mí me cae bien cuando él estaba gordo. Cuando él estaba gordo, como que era más humilde. Cuando me refiero a una persona así, es porque he escuchado varias... El tipo es... Sí, como arrogante. Arrogante. No me gusta la gente así. Increído. Estúpido. Bueno, entonces el cáncer le dio las declaraciones a él. Y ahí se ve que el cáncer lo que quiere es real, pero Anuel no tiene la capacidad para tirarle a Austin Santos. Y qué bonito el gesto de que el millón de pesos que se ha ganado, se lo ha donado. Se ha donado. Está muy bien por el cáncer. Millón de dólares. ¿Ves dólares? Yo no hice peso allá. Porque es su peso. Pero son un millón de dólares. Que aquí son 58 millones. Ya tú sabes. Sí. Un millón de dólares. Y se ha donado. Yo soy de Anuel y me casó con la Gloria. Y dijo que sí, para salir a donarlo. Claro. Y Anuel de una vez, tú sabes, lo ponen ahí en el artista Anuel. El que dé esos millones, aquí por lo menos, se casa con la Gloria. Sí. No, imagínate. Pero Anuel no vuelve a responder. No, después de la última canción, que fue el sábado, me parece, de Anuel no ha vuelto a tirar más. Y ya es un anime que Arcángel venció a Anuel AA. Porque Anuel AA lo que hizo fue tirar podcast de 10 minutos donde no se le entendía nada. Entonces. Claro, no. Y lo venció. Está más que claro que Arcángel le ganó, le ganó esta guerra. Se sabía que el canje va a ganar. El canje ganó. Con la última canción, él le dijo todo. Ahí, tú sabes que cogió consejo de nosotros ahí. Porque evitó él hablar tanto. O sea, él entró de una vez. Porque los dos hacían eso. Le van dos minutos hablando, diciéndose de todo. Exactamente. Al final. Pero en esa última que tiró Arcángel, le entró de una vez. Vamos a esto. Entonces, ya así al final, él le dio, tú sabes, los consejos que da él. Los consejos que llegan a él, que te llegan a la mente. Y ya hay tantos fanáticos, fanáticos conscientes, es lo que yo digo. Porque hay fanáticos de Anuel que defienden a Anuel como un higiente. O sea, que no son como, no analizan, como dicen ellos. No son coherentes. Exactamente. Lo que tienen es un ching de conciencia y saben evaluar y analizar. Fanes de Anuel que son conscientes, pues, se la dieron a Arcángel y vieron que Anuel no pudo. Ya Arcángel lo mató en esa parte. Pero, ¿qué saben? Los fanáticos frustrados con Anuel que nada más tienen real hasta la muerte, y real hasta la muerte, y real hasta la muerte. Y no tienen argumento para discutir que es muy mejor. No, el mejor ya. Y, exactamente, y ahí se pudo demostrar. Se lleva a él, que él diga que es halagado. Tú sabes, a todos los, a la vena que es halagada. Atención, Cristian, perdió a Anuel. No, ese boceano me ha ido. ¡Uh! Voy a llamar. En las buenas. 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 Según los comentarios, esa muchacha, la Yaelín, no tiene ni siquiera un apartamento. ¿Y cómo que esa muchacha trabaja? No tiene casa, no tiene nada. No, yo no sé si ya tiene su casa, aquí un apartamento con tu su cuarto, que se ha buscado. Si no es parándola de las redes. Ya, no es. Qué llamada. Por la llamada y por la sintonía. Entonces, retornado, muchachos, pues, olvídense, olvídense de que, a nuevo, porque yo no lo veo en función de que él vaya a responderle al canje. O sea, y más, y no sé si a nuevo va a aceptar el reto, ¿eh? Yo no sé si a nuevo va a aceptar este reto de arcángel. Tiene debería de aceptarlo, sí. Para de hacer ese vaina ahí. Se rai bien al año. Claro, ya desiste ir, solo está el acto, tira la tuya, como dicen, ya, y ya vemos hacer para algo provechoso. ¿Qué es? Es algo que vale la pena. Vive aquí la Jailin. ¿Qué? Vive aquí la Jailin. ¿Es posible? Puede ser que yo iba a ir aquí la Jailin.